Yo vi una serie, una nueva serie animada para adultos, que ves que me la paso viendo series animadas para adultos. Star Plus me está llenando todo un pinche vacío existencial de series para adultos animadas. Sacaron una nueva que está muy buena. Bueno, no está muy buena. Es de lo mejorcito que he visto este año en series. Se llama The Great Note, El Gran Norte. Es una serie animada sobre una familia que vive en Alaska, en una cabaña básicamente, porque todos sabemos que Alaska está bien cabrón y nieva todo el tiempo y hace frío y tienen que andar en estos pedos. Son pesqueros, son el papá y tres hijos. El papá, tres hijos y la esposa del hijo mayor. Está buena. No, son cuatro hijos, cuatro hijos con el menor. Y está muy buena porque te cuentan la historia de todos. O sea, el más chiquito, por ejemplo, es un niño que quiere acampar y quiere subir árboles y súper hiperactivo el vato y que quiere hacer todo. La del medio es una niña que ya quiere empezar a trabajar, salir con chicos, tiene sus traumas aquí, un poco de los besos. Y tiene un gemelo que es un chico gay. No pasa ningún problema de que es gay. En realidad eso nunca lo toman porque es como de todos sabemos que eres gay. Lo has dicho 46 veces y todos te aceptamos. Así lo dice en el primer capítulo porque todos están como diciendo la verdad de algo que hicieron en ese capítulo. Y él dice, ah, yo soy gay. Y todos, ya los dice como 46 veces, todos te aceptamos y así te amamos, no importa. Entonces nunca toman como ese pedo de que ahí tenga problemas con necesidad o algo, ¿no? Está súper aceptado. El hijo mayor se fue a vivir con, bueno, estaba viviendo con ellos. Llegó su esposa, la cual conocí por internet, llegó a vivir con ellos y se adaptó completamente. Y el papá, que lo abandonó su esposa, él fingía que la esposa estaba muerta porque no podía aceptar que la había abandonado. Y le dijo a sus hijos eso. Le dijo que estaba muerta, pero todos sabían que estaba, que la había abandonado. Y todos le seguían la corriente nada más para no hacerlo sentir mal. Ya después toman ese tema y lo apoyan, ¿no? En ese asunto. Está muy buena, o sea, está chida porque ves como otro tipo de vida. En el asunto de que pues aquí tienen que casar, tienen que salir a la nieve, cosas así, ¿no? Está, siento que pues si la ve gente del norte de Estados Unidos, que justamente es Alaska, Canadá, todo esto, pues les gustaría un chingo, o sea. Entonces yo creo que se identifican con muchas cosas. Así como la serie de Chicago que te había dicho, que tiene como muchas referencias a Chicago, aquí, pero Alaska. Y pues está, es para adultos completamente, o sea, si tienen como sus, no tienen escenas sexuales ni nada, pero tienen como sus chistes muy groseros, muy sexuales hasta cierto punto. De conspiración, ¿no? Está buena. Casi todos los capítulos tienen una canción, curiosamente. ¿Cuántos capítulos son? No, 11, 11 capítulos. ¿Ya la acabaste? Ya, la acabé en un día. Ah, la ves. Sí, cool. Dura poquito, dura 25 minutos cada capítulo. La empecé a venir y le acabé ese mismo día, creo que sí, es muy cerca. O sea, interesante. Bueno, si dices que trata sobre la vida de ellos en Alaska, sí es algo diferente, porque no sé cuántas películas y series hay sobre eso. Sí, 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 es algo un poquillo diferente. Y ya complementando, no quiero hablar de ella hasta la semana que viene, porque no la he terminado de ver, pero sí quiero mencionarla en este mismo punto. Hay una nueva serie animada para adultos igual en Netflix, que se llama Trabajo Incógnito, que no mames, está cabronsísima, está buenísima. No la quiero hablar hasta terminarla de ver, porque apenas doy un capítulo, pero no mames. El primer capítulo está buenísimo. Habla sobre trabajo incógnito. Habla sobre un papá y una hija que trabajan en una estación secreta de los Estados Unidos que controlan en todo el mundo. Y hay aliens, y hay criaturas mágicas, y ellos son los únicos que saben todo este pedo. El papá ya se ha retirado, pero está molestando todo el pedo. Y la hija quiere ser como la jefa de ese departamento. Y el primer capítulo se trata de que quieren suplantar al presidente de los Estados Unidos porque estaba muy pendejo. O sea, ya lo controlaban de por sí, pero estaba muy pendejo. Y lo quieren suplantar por un robot. No mames, está buenísima la serie. Tiene referencias a los onuminati, tiene referencias a todas estas creencias de los terratonistas, los que piensan que hay aliens disfrazados entre nosotros. Son teorías conspiratorias, pero hay un nombre específico, los reptilianos. Los reptilianos y esas madres. O sea, está muy cabrón. La gente está chida, pero la quiero ver toda. Creo que se podría comparar con la amiga. Sí, no mames. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!